Me sorprendí a cada instante, con un beso, un abrazo. Es casi imposible imaginar que nuestros niños se estén quitando la vida. Pero los suicidios en menores son alarmantes en República Dominicana. Aparentaba normal, nunca presentó ninguna inquietud ni nada. Claudia Rodríguez presentará tres reportajes especiales sobre las estadísticas de suicidios de niños y adolescentes. Relatos desgarradores de familias que han perdido niños en esa situación. Y por supuesto, las opiniones y recomendaciones de los expertos sobre la problemática. Se han disparado con arma de fuego. Otros se han lanzado al vacío. No se lo pierda los días 23, 24 y 25 en nuestro noticiario estelar. ¡Gracias!